Por eso, la segunda alternativa que tenemos, que en realidad es una alternativa fácil para el consumidor, es que este solicite a la entidad emisora de su tarjeta la devolución del cargo que se le hizo por importe de compra de entradas. Esto es muy importante porque, de acuerdo con el reglamento de tarjetas de crédito y débito, los emisores de tarjetas de crédito y los procesadores hayan registrado algún cargo que no se haya hecho efectivo, es decir, en donde el producto no se haya entregado o el servicio no se haya prestado, deben proceder al correspondiente procedimiento de contracargo. Esto no solo está en la legislación nacional, sino también en los contratos que han firmado los diferentes emisores con las marcas internacionales.